El día 14 la resolución, el decreto 97-94 del presidente Bolsonaro, el día viernes el CIN hace un comunicado repudiando enérgicamente el decreto, por supuesto que en esto todo el sistema universitario nacional lo rechaza, en virtud de que es un decreto que obviamente va en contra de lo que tiene que ver con la autonomía de las universidades. De alguna manera coarta toda esa autonomía que disponen las universidades en la administración de los recursos. Incluso en mayo, por allá por el 9 de mayo, ya había habido también un decreto por el cual se recortaba en un tercio el presupuesto de las universidades, presupuesto que ya había sido aprobado por el Congreso, lo que significaba por supuesto un retroceso total, imposibilidad de funcionamiento de las universidades, no sólo de la actividad académica sino también de la actividad de extensión, actividad de investigación. Es una situación muy preocupante sin duda y obviamente no queda más que rechazar fundamentalmente este último decreto que obviamente atenta contra esta autonomía que es la que le permite a las universidades elegir las autoridades, disponer de los presupuestos que por supuesto asigna el Estado Nacional y el Congreso y administrarlos en el marco de los mecanismos de control que tenemos como son los mecanismos a través de los sistemas de auditoría que tiene el Estado Nacional. Así que bueno, sin duda uno no tiene más que repudiar este tipo de decreto.